El majestuoso mar Caribe en el Cabo de la Vela, las imponentes dunas de Taroa y las tradiciones ancestrales de los pueblos indígenas estarán más cerca de todos en el país de la belleza y serán miles de turistas que podrán llegar hasta el extremo norte de América del Sur para disfrutar de la gastronomía, cantar y bailar vallenatos y sorprenderse con el colorido de las riquezas naturales que tiene este rincón de Colombia, la Alta Guajira. El Gobierno del Cambio, bajo el liderazgo de la Aeronáutica Civil, avanza en la planeación de lo que será una nueva terminal aérea de la Guajira, que estará ubicada en el corregimiento de Bahía Onda, acercando a colombianos y extranjeros a un paraíso lleno de fauna exótica, con decenas de actividades para disfrutar del mar y los desiertos y contribuir con la economía popular de miles de habitantes, quienes con sus manos elaboran artesanías de exportación. Las obras en la Alta Guajira pretenden generar al menos 11.924 empleos directos y 26.829 empleos indirectos para potencializar el turismo por medio de conexión de aeronaves tipo Charlie, operaciones humanitarias y se priorizará la entrega de la pista en el año 2026. Este aeropuerto, cuya construcción iniciará a finales de 2024, tendrá inversiones de por lo menos 542 mil millones de pesos y ya avanza la suscripción de los convenios, que pronto estarán listos para dar paso a una de las obras de conexión aérea más importantes para esta región y para el país. En tres años que se espera duren las obras, el potencial económico y turístico de La Guajira seguirá creciendo, gracias a las estrategias del Gobierno del Cambio, que impulsa una región de la importancia de esta, una zona estratégica de Colombia, productora de carbón, sal marina y con grandes posibilidades de producción energética, que cada vez está más cerca de los colombianos.